Educación al día Los profesores deben ser actores clave del proceso educativo en la triada conformada por ellos, padres de familia y alumnos. ¿Cómo se puede lograr? La vocación y la capacitación de los docentes son fundamentales. La puntualidad y asistencia a la escuela para obtener mejores resultados académicos. El docente es muy importante para la educación. Él es un ejemplo para sus alumnos. Maestros, padres de familia y alumnos en comunidad, unidos por la educación.